Lamentamos profundamente que un voto de la democracia cristiana haya hecho este fenómeno que fue hoy día de haber perdido. Me va a profundar pena lo que corrió hoy día en la Cámara y espero que siga adelante, la verdad. Nos podemos dejar que esto suceda, nos podemos dejar que nos quiten nuestros derechos. ¿Hasta cuánto más víctimas absurdas de una ley no tiene sentido? El Estado no puede existir comportamientos en hoy, cosas como quieren. Lo que pasó hoy día es súper penoso y un poco yo creo que ese es el sentido de que acude a votar la pena que hay de esto. Llamamos a que estén alerta durante toda la próxima semana porque no vamos a dejar que esta ley se caiga producto de los poderes prácticos de la derecha conservadora y los sectores más recalcantes de la Iglesia Católica y Iglesia Ejército. Este fue un esfuerzo de trabajo de más de dos años y medio, no solamente en la sociedad civil, también por parte de los parlamentarios que escucharon cada uno de nuestros argumentos para poder comprender por qué necesitamos una ley de aborto por tres causales. Por eso todavía tenemos esperanza que es posible y que Chile va a ganar esto, porque Chile ya decidió tener una ley de aborto por tres causales. Gracias. 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 Gracias.